El actor de Game of Thrones reveló un posible final que incluye a Marcelo Bielsa Actor de Game of Thrones reveló un posible final que incluye a Marcelo Bielsa Nicolás Koster-Waldau, el actor danés que interpreta a Jaime Lannister, contó una teoría sobre el desenlace de la serie en la que estaría involucrado el DT A días de que comience la última temporada de Game of Thrones, uno de sus actores brindó una entrevista y reveló una bizarra teoría sobre el final que incluye al DT Marcelo Bielsa . Nicolás Koster-Waldau, que interpreta a Jaime Lannister en la serie, estuvo como invitado en el programa de Jim Mickey Melly, al ser consultado por el desenlace de la serie, aseguró que podría aparecer un elegido que salve a todos . Todos piensan que es Jon Snow pero en realidad hay que prestarle atención a un sujeto llamado Bielsa, que llega y mágicamente transforma el mundo en algo grandioso, disparó el actor danés ante la sorpresa de Kimmel y agregó . Cuando todo esté perdido, él irá al norte y lo transformará mágicamente en un paraíso . . La gente va a detestar ese final, acotó el conductor sin entender. . . . Pero Nicolás siguió, y luego todos dirán, en Bielsa confiamos. Luego interpeló a la audiencia, ¿podemos decirlo todo?. . . En Bielsa confiamos, repitieron todos al unísono. . Kimmel, que de fútbol no conoce mucho, seguía sin entender y le preguntó sobre quién estaba hablando. . . Es Bielsa, el de The Led United, muchas gracias, aclaró ante las risas de todo. Nosotros, tontos americanos, no sabemos nada sobre eso, bromeó el conductor. . 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 Pero en realidad hay que prestarle atención a un sujeto llamado Bielsa, que llega y mágicamente transforma el mundo en algo grandioso, disparó el actor danés ante la sorpresa de Kimmel y agregó. Cuando todo esté perdido, él irá al norte y lo transformará mágicamente en un paraíso. La gente va a detestar ese final, acotó el conductor sin entender. Pero Nicolás siguió, y luego todos dirán, en Bielsa confiamos. Luego interpeló a la audiencia, ¿podemos decirlo todo? ¿Qué pasa con los que no se acercan? En Bielsa confiamos, repitieron todos al unísono. ¿Qué pasa con los que no se acercan? ¿Qué pasa con los que no se acercan? ¿Qué pasa con los que no se acercan? Kimmel, que de fútbol no conoce mucho, seguía sin entender y le preguntó sobre quién estaba hablando. ¿Qué es Bielsa? Es Bielsa, el de The Deadly United, muchas gracias, aclaró ante las risas de todo. Nosotros, tontos americanos, no sabemos nada sobre eso, bromeó el conductor. ¿Qué es Bielsa? Nicolás Koster-Waldau, el actor danés que interpreta a Jaime Lannister, contó una teoría sobre el desenlace de la serie en la que estaría involucrado el DT. ¿Qué es Bielsa? Además, uno de sus actores brindó una entrevista y reveló una bizarra teoría sobre el final que incluye al DT Marcelo Bielsa. Nicolás Koster-Waldau, que interpreta a Jaime Lannister en la serie, estuvo como invitado en el programa The Jim Mickey Melly, al ser consultado por el desenlace de la serie, aseguró que podría aparecer un elegido que salve a todos. Todos piensan que es Jon Snow pero en realidad hay que prestarle atención a un sujeto llamado Bielsa, que llega y mágicamente transforma el mundo en algo grandioso, disparó el actor danés ante la sorpresa de Kimmel y agregó. Cuando todo esté perdido, él irá al norte y lo transformará mágicamente en un paraíso. La gente va a detestar ese final, acotó el conductor sin entender. ¿Qué es Bielsa? Pero Nicolás siguió, y luego todos dirán, en Bielsa confiamos. Luego interpeló a la audiencia, ¿podemos decirlo todo? En Bielsa confiamos, repitieron todos al unísono. ¿Qué es Bielsa? ¿Qué es Bielsa? ¿Qué es Bielsa? ¿Qué es Bielsa? Kimmel, que de fútbol no conoce mucho, seguía sin entender y le preguntó sobre quién estaba hablando. ¿Qué es Bielsa? ¿Qué es Bielsa? Es Bielsa, el de The Led United, muchas gracias, aclaró ante las risas de todo. Nosotros, tontos americanos, no sabemos nada sobre eso, bromeó el conductor. ¿Qué es Bielsa? Gracias por ver el video